Hace tanto tiempo yo cumplí una iglesia, la presión de sangre del cruz Hace tanto tiempo que me oí, para rescatar mi deseo Lleva conciencia Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un labrador De lo que no se hace Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi valencia que es la del amor Que no se confunda con quien se hace Que sea distinta solo como yo Que no se divida con su heria de ellos Que han transformado en tiendas y adivinación Buscando alcanzarse el más grande que no Que en el universo el grande soy yo Yo quiero una iglesia que vea la gloria Que procura la unión Yo quiero una iglesia que sane a la herida Que rompa cadenas, liberte al cautivo Corto la cadena de maldición Esclavitud La religiosidad Es lo que Dios quiere Que rompamos todo el sistema impidioso de extraño y de manipulación Yo quiero una iglesia que es la que se sabe la herida de esta humanidad Yo quiero un rebanto con mis orejas Que se sientan seguras y llenas de paz Cuando mi palabra sea su alimento Yo quiero un rebanto con mis orejas Que son las heridas Las ovejas nutridas Las ovejas nutridas No enfermas Sanas Yo quiero una iglesia que con su alabanza Me enfume mi trono en el que se luda Una iglesia que sepa hacer diferencia Entre el infiel mar ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada? ¿Dónde está la iglesia que fue el grado del destino a todos? Aquella que al vencido Dios nos ha perdonado Es verdad ¿Qué hemos hecho con los demás? Nos hemos perdonado Ya llegó el momento de dispramos perdón Yo quiero iglesia que es la que ha vencido Que rompa cadenas y vente al cautivo Que realmente el que se sufrir y lo haré En verdad En los enfermos En los enfermos Hay enfermos en los animales En los enfermos físicos En los enfermos físicos En la iglesia que se sale la herida De esta humanidad En la iglesia de la iglesia En los enfermos de Dios En los enfermos En los enfermos En el malo poderoso En los enfermos sea su alimento aquí quiero jugar así es Señor ayúdanos Señor para luchar ayúdanos para luchar Señor los planes de propósitos yo quiero y creo que a que te haya venido que rompa cadenas si eres el motivo que a que la mente te sea confundido y te hable yo quiero mi iglesia y que con su mirada mi esperanza el alma angustiada suerte que es mi iglesia que sale la herida de esta humanidad yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y que nace más donde mi palabra sea su alimento aquí quiero que morra y que morra y que morra y que morra gracias Señor, Señor hacerse en tu iglesia amén gracias Señor amén